Ahora mismo te estoy grabando ahí para que te... Este, no va a salir la parte de la con la radio. Bueno, estamos aquí bregando la canción de La Forma Que Baila. La Forma Que Baila La Forma Que Baila La Forma Que Baila Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.